Por fin he acabado los exámenes, no sabéis el gustazo que da a terminar los exámenes y vacaciones ya de navidad Y nada chicos, hoy os traigo pues eso, un vídeo en el que vamos a ver cuáles son los regalos de este evento de 14 días de Fortnite Porque es que ha pasado una cosa muy curiosa, que es que este evento lo introducieron ayer, o sea, hace un par de días prácticamente introducieron este nuevo evento Y resulta que hoy ya se han filtrado los regalos que vamos a tener pues en los próximos 14 días Bueno, de hecho los dos primeros días ya los podemos haber conseguido Esto es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy y comentaros también que en el canal pues voy a ir subiendo un poquito vídeos con más regularidad No vídeo diario, pero sí que según mi creatividad y según los vídeos que yo vea, que me gustan a mí hacerlos pues yo los voy a subir Así que chicos, vamos a comenzar ya con este vídeo Bueno, como ya sabéis ya os lo acabo de comentar, nuevo evento de desafíos 14 días de Fortnite En los que en los próximos días vamos a conseguir regalos gratis en Fortnite Entonces, las recompensas que se han filtrado para este evento de los 14 días serían estas que estáis viendo por pantalla Tenemos desde gestos, sprites, fondos de pantalla, un grab, ala de altas, picos, o sea, hay un montón de cosas Incluso hay una que no se ha filtrado y que supongo que será la más zocha Entonces, vamos a empezar de izquierda a derecha, me lo voy a abrir en una pestañita Pero los días exactos en los que van a caer cada recompensa, pues sinceramente no se ha llegado a filtrar todavía Entonces, la primera recompensa que tendríamos sería como una especie de mochila Yo lo veo bastante bien como una mochila y no como un emoticono Aunque también podría llegar a ser un emoticono Después tendríamos un baile que es como si fuera con la campanilla Pero con una especie de árbol o una estrellita, al parecer he visto También continuaríamos con un emoticono de un copito de nieve Luego otro de un muñeco de nieve Pasaríamos también a una la delta que tiene como de música, ¿no? Como esas barritas de música de la intensidad Que podríamos medir el sonido y demás Y luego también tendríamos un fondo de pantalla Pues eso, con los jengibres Esta skin de jengibre que todavía no ha salido Y estoy esperando a que salga la skin Y justamente pues eso, con el paisaje que veíamos en el trailer de la temporada número 7 Después otro de los fondos de pantalla Que justamente en el día 2 lo podíamos conseguir Y pues eso, simplemente de temática de navidad Pasaríamos con un ítem también bastante, pero bastante chulo Sería la mochila de la skin jengibre Y es que es muy gracioso este muñequito Porque se va moviendo pues en lo que tiene de hueco en la mochila Y es bastante, bastante chulo Si nos toca esta mochila próximamente la veréis en el canal De hecho, a ver si puedo poneros algún clip O algo que haya podido encontrar sobre esta mochila Incluso antes de que hayan sacado Porque si esto se ha filtrado pues supongo que habrá alguna animación o algo de la mochila Pero es que es muy chulo También continuaríamos con el pico pues de la dama roja Pero en hielo, ya sabéis que pues van a sacar versiones de algunas skins en versión helada Con esta temática de la navidad Y este pico pues no va a ser para menos Lo van a sacar pues eso, de temática helada No sé sinceramente si ambas recompensas pues las van a meter en algún día Tipo el día 25, el día de navidad o el día 24 Pero sí que estoy seguro de que el día 25 tienen que hacer algo Porque es como por así decirlo el día más tocho de la navidad El emblemita este, el spray que ya hemos conseguido en el primer día También tendríamos otro spray que sinceramente por favor No me den eso en Fortnite porque eso que es Como un choque de aviones o... Una bola de nieve que pues eso Como si fuera una pelota de baloncesto pues haría la misma animación Que nosotros lo podemos tirar a las demás personas en el juego Y pues eso simplemente pues otra cosa que tenemos de ambientación navideña Y también por último tendríamos un grab de este grab de discoteca Que es que yo cuando lo he visto en los vídeos Literalmente me parecía como el camuflaje de diamante de los blackos O sea es una auténtica locura Y sinceramente me encanta muchísimo este grab Ya sabéis que lo podemos poner tanto en las armas En cualquier tipo de arma en sí En los coches turbo Lo podemos poner en un montón de cosas Como todos los grabs que hay ahora en la temporada número 7 Y por último la última recompensa No se sabe hasta ahora Supongo que la añadirán justamente de golpe en el día que sea Hay una recompensa que todavía no se ha filtrado Y que ojo, ojo al dato que puede ser la más tocha chicos Bueno y también chicos estaría genial si ponéis el código PYSYT Pero bueno eso bueno ya se va viendo ¿no?